Te amo, Carla Diego López, y que si te quieres casar conmigo en la finca de mi padre, para acabar la gran familia española de mi padre, y que todos volvamos a ser felices. Para casa sí que tienes 18 años. Podemos esperar. Vale. A ver, uno, madre va a venir a la boda porque es mi madre y quiero que esté. Punto. Dos, voy a ir a buscar a Caleb que tengo muchísimas ganas de verle. Tres, me cago en la puta. ¿Quién iba a pensar que España iba a llegar a la final del Mundial? Yo, yo lo pensaba. Yo también, ¿no te jode? ¿Por qué os jode tanto que me case? Si no nos jode que te case. Lo que nos jode es que sigas empeñado en cometer los mismos errores que padre. ¿Qué errores? Uno, dos, tres, cuatro y el quinto que vamos a buscar. ¿Estás preparada para ver a Caleb? ¿Tú estás preparado para ver a Carmen? No te oigo, estoy mayor. ¿No tienes ningún interés en superarlo? No, porque un amor de verdad nunca se supera. Y así, puedo decir super convencida, si puedo, si quiero. ¡Papá! Vamos a cancelar la boda. No vamos a cancelar nada. Padre es fuerte y se va a poner bien. ¿Tú te crees que estamos para partidos ahora, Dan? ¿Qué necesitamos? Esperanza, ¿no? Pues ahí hay esperanza en el partido. Estoy con Dani. ¿Qué, Dani? Tu hermano. No me voy a casar nunca. Ya, pero si tuvieras que elegir, ¿con quién te casaría? Chucho. Elige. En ese caso, me casaría con el que me está apuntando para que no me matara. ¿Te sientas bien ese nuevo rol? ¿Qué rol? El mío. ¡Ah! ¡Dios! Estamos todo el día los tres juntos, solos, y me lío y ya no sé quién es quién. Cris ha sido la mujer más importante de mi vida. Cris es la mujer más importante de mi vida. Es que creo que te voy a pegar. Cris es la mujer más importante de mi vida.